Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol 11.9 minutos, una oleada de violencia viven por estos días algunos municipios de Antioquia. En las últimas horas fue asesinada una reconocida líder social del Bajo Cauca. En Segovia denuncian una incursión armada y en Jericó se registró el homicidio de dos personas. La violencia pareciera hacerse camino en Antioquia. En menos de un mes han crecido las masacres y actos de intimidación. En las últimas horas fue asesinada Sandra Banda Meneses, de 48 años de edad, y quien era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Paraíso, del corregimiento de La Caucana, en Tarazá. Era una luchadora incansable por la comunidad, una gran líder trabajadora por la comunidad, por lo social, por lo comunitario. Se sacaba la comida de la boca para darle a la comunidad de las mejores líderes sociales que había en nuestro municipio, se llamaba Sandra. A este caso se suma el asesinato este fin de semana de los gemelos Edil y Wilmer Ramírez, de 17 años, quienes ya habían recibido varias amenazas. Se puede decir tranquilamente que Bajo Cauca está bajo fuego. Son aproximadamente 164 homicidios en lo corrido del año hasta el 31 de julio. Caparrapos enfrentados con los defensores gaitanistas de Colombia, las disidencias entrando. A la situación de orden público en el Bajo Cauca se suma el suroeste, donde van dos masacres y un doble homicidio registrado hoy en Jericó. Ante el panorama, el ministro de Defensa encabezó un consejo de seguridad. Es evidente que este tema de la estructura carcelaria es un gran problema que tiene la subregión. Es un desafío muy grande y para efecto de avanzar en el mejoramiento de las condiciones, el señor viceministro de Defensa hará las coordinaciones del caso. Aproximadamente 57 personas fueron desplazadas de la vereda La Esperanza de Tarazá y serán albergadas en el Coliseo Municipal.